Más de 80 referentes, líderes del desarrollo del potencial humano, de la optimización del rendimiento, de la evolución humana, dicen presentes, todos juntos, en la versión 2019 de Desafío Coaching 30 días. Te invito a una travesía digital que comienza el 2 de septiembre al 1 de octubre. Dos turnos donde maestros inspiradores van a estar regalándole a más de 100.000 personas en 98 países sus experiencias, sus conocimientos, sus herramientas, aquel regalo que tienen desde su talento. Te esperamos en www.desafiocoaching30días.com para que te inscribas totalmente gratuito y abramos juntos una ventana al poder humano, más poder humano. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!